Buenos días, buenas noches, estamos en el Panteón San Fernando, en la calle 10 ahora. Vamos a ver un poco, a ver cómo se puede por aquí la gente ahora. Sí, aquí venden flores. No, vamos a comprar allá arriba, en el otro. Bueno, veo muy poca influencia y tengo influencia, son poca gente aquí en el Panteón San Fernando. Bueno, no olvides suscribirse al Panteón. ¿Eh, Julio? ¿Bien vienes tú? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Nada? ¿El reportero ahora? ¿Mande? ¿El reportero ahora? Oh sí. Ándale pues. Dale igual. ¿Buenas tardes? Buenas tardes. Sí, está bien. Cuidame. 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 ¿Están dando gel aquí o qué? No. No. ¿Quédate calco de temperatura? ¿Cómo? ¿Cómo? Somos del Guayna 2031. No introducir bebida alcohólica. No introducir botellas de vidrio. Precaución. No subirse a las tumbas. Provió el acceso. Aquí está todo. Mira. Está bien. Adelante. Gracias. Buenos días. Adelante. Que regalame una gotita de gel. Sí, está bien. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Adelante. Bueno, mira. Aquí está la gente. Cuidame. Un momentito. La cámara. No más altito para allá. Pará. Ya. Vente. Bueno, como les prometí, volvemos a regresar aquí al Panteón San Fernando. Hoy, 2 de noviembre. 2 de noviembre. Son las... ¿Qué era zona? Me olvido. Ahorita digo la del horario. La hora. Ahorita. Ahorita. 11.56 de la mañana. Casi mediodía. Quiero ver cómo está aquí. Mira. Sí. Gente, ¿no? Pensé que no iba a haber gente. Nos vamos a ver aquí. Ya nos regresamos nomás. Sí. Imagínate. Mucha gente visitando aquí el Panteón. Yo pensé que no iba a haber mucha gente. Y si lo hay. Que ya pusieron flores. Ya arregladas. Ahí arregladas. La tumba de la familia Dina Romero. Mira. Familia Romero. Mira. Está arreglada. No sé en qué traía flores, pero bueno. Sí. 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 Venga, con la sombra intento para acá, ya venga. ¿No es que están olvidadas las tumbas? Allendo por todos lados. Ya va, venga, venga. Ya nomás un tropoquito aquí más. Y sigue llegando gente aquí al Panteón San Fernando. No es que no tenían dueños las tumbas. No es lo que me burle, pero en realidad todo el mundo vino. Estamos en la segunda sesión del Panteón. Ya limpiaron, ¿verdad? Sí. Ya limpiecitos. No va a venir la gente. Y todos como están abandonadas ya las tumbas. Nombres. Incluso aquí ya también vinieron. Y es que vinieron ayer, entonces la semana que te he pasado. Mira, te la pusieron allá también. Y es que vinieron ayer, entonces la semana que te he pasado. Mira, te la pusieron allá también. Panteón. Panteón vengo para acá. Panteón San Fernando. Panteón. 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 y y ah y está abierto y y yo la misma mata no dejaba bueno ya nos vamos este es el video vámonos, vámonos ya hay ambulancias también la calle de dios aquí mira directo hasta allá bueno yo creo que con eso lo vamos a terminar ya vamos a comportar el 2 de noviembre ustedes están viendo ahí bueno bueno, fin del video